Música Darle la espalda al comercio internacional y cerrar las fronteras al intercambio de bienes o servicios con los demás países puede sonar bonito y puede ser maquillado para que sea una propuesta apoyada por la población pero en la práctica la data, las estadísticas muestran que es una pésima idea y que trae pésimas consecuencias En el Perú hemos tenido un periodo de proteccionismo populista que nos dejó muy mal parados y que debería ser usado como lección para nunca volver a cometer los mismos errores En la medida en la cual el Perú no producía todo lo que necesitaba consumir tenía serios problemas y tuvo que ir asumiendo un saldo negativo en su balanza comercial que a través de los años fue acumulando una deuda bastante peligrosa eso aparte de los otros muchos problemas que trajo el cerrarse al comercio internacional por ejemplo el inmenso atraso tecnológico en el cual nos dejó en comparación a otros países o si no el crecimiento de la informalidad en la medida en la cual se prohibía en la importación de ciertos productos que la población de todas maneras demandaba los cuales eran pues introducidos de manera ilegal también hubo un inmenso atraso en la productividad de las empresas en la medida en la cual muchos empresarios nacionales sabían que no tenían por qué esforzarse en producir a los menores costos posibles porque de todas maneras la gente tenía que comprarles a ellos porque la importación estaba prohibida esta tendencia a darle la espalda al comercio internacional combinada con otras medidas que se aplicaron tuvieron una serie de consecuencias bastante irónicas por ejemplo la reforma agraria llevó a que el país pasara de ser un neto exportador de alimentos a ser un importador lo cual pues era totalmente lo contrario a lo que se quería hacer es curioso que si bien este paquete de medidas se llamaba sustitución de importaciones a partir de 1975 se pasó a importar mucho más de lo que se exportaba lo cual pues es una clara muestra de que toda esta filosofía estaba pues mal orientada